Con honores fueron recibidas las delegaciones internacionales que acompañarán al presidente electo Daniel Novoa en su posesión. El primero en llegar al aeropuerto internacional Mariscal Sucre fue el expresidente de Colombia Andrés Pastrana, seguido por el ministro de Relaciones Exteriores de Perú Javier González, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile Luis Cordero Vera, el secretario general de la comunidad andina Gonzalo Gutiérrez y el vicepresidente de Honduras Renato Fiorentino. Los invitados internacionales continuarán su arribo este jueves previo al evento. Se espera la llegada del presidente de Colombia Gustavo Petro, del presidente de Bolivia Luis Arce y del vicepresidente de Brasil Geraldo José Rodríguez. En total 120 autoridades como presidentes, ministros de Estado, embajadores y secretarios generales de organismos internacionales participarán en el cambio de mando. Para desarrollar esta ceremonia el Ministerio de Relaciones Exteriores firmó un contrato con la empresa Satre Comunicación Integral por 600 mil dólares. Solo en las cortesías del país hacia estas delegaciones se invertirán 21 mil 300 dólares, entre los que se incluye hospedaje, transporte y obsequios como sombreros de paja toquilla. La policía.